gloria a dios hoy le doy gracias a dios por este nuevo día como pueden ver no me ha afectado pero y ahorita me voy a afectar para ir para la iglesia esta noche tenemos oración y le doy gracias a mi señor por este día pero en dios que sea día feliz ayer domingo sentí como un gozo y una alegría algo bien bonito donde el señor va mucho no sentía eso tan lindo pero todos los días tenemos que sentir esa ese gozo que es servirle al señor y cada vez que vemos las noticias y vemos lo que está pasando como ahora china que dice que ya van a ser los dueños de la moneda que va a regir el mundo y ya para septiembre y ya posiblemente ya ellos estén con esa moneda le doy gracias a dios porque nosotros no dependemos de nada de eso sino dependemos de nuestro señor jesucristo que nos da la fuerza para seguir quiero felicitarlos y que sigamos adelante sirviéndole señor y y nada más hoy es hoy es martes día día 11 de 11 de 11 de marzo nos encontramos aquí en Trenton y Jersey amén sí nos encontramos aquí nos encontramos aquí en el